Metacritic, el sitio donde siempre vas cuando quieres saber qué nota le han puesto a tal o a cual juego. Hay quien esta página de valoraciones no le gusta y hay también quien prácticamente la venera como un dios. ¿Por qué? Pues no sé, porque hay gente para todo y también porque, fuera de las polémicas que esta web y sus notas subscita, es interesante ver qué juegos son los más valorados por crítica y público. Hagamos un intento, veamos hoy los 10 mejores juegos de la Nintendo Gamecube según Metacritic. ¿Estarán acertados? ¿Tendremos alguna sorpresa en el top 10? Quitémosnos esa duda y empecemos a verlos. Número 10, con un 92 de nota, está Super Smash Bros. Melee, un indispensable de la consola y un clásico que se resiste a morir en el competitivo. Bien, yo creo que empezamos bien, Metacritic mete en el top 10 un imprescindible. De hecho, puede que muchos os sorprendáis de que esté solo en el puesto 10, ya que este es un juego con una comunidad muy fuerte detrás y todos sabéis que Metacritic funciona en su mayor parte por el cariño que le tienen los jugadores a un juego, pero el caso es que el que es uno de los juegos más recordados de esta consola lo tenemos en el puesto número 10. ¿Tendremos más sorpresas? Pues sigamos viendo. Número 9 para el que será un desconocido para muchos y una sorpresa para otros. Eternal Darknex Sanity's Requiem es un juego que en su momento sí que fue bastante publicitado por Nintendo, como su juego más adulto, pero que poco a poco se ha ido perdiendo en el olvido. Este juego no fue programado por cualquiera. Nintendo estuvo metido en él de manera secundaria en su desarrollo, siendo fruto de la breve pero intensa colaboración empresarial que mantuvo Nintendo con el ahora desaparecido estudio Silicon Knights. Con este juego vemos otra curiosa cara de Metacritic. Juegos de culto que le gustan a poca gente pero de manera muy intensa y que se suelen colar en estos puestos muy altos de las listas. Si no lo conocíais yo os lo recomiendo si queréis una experiencia cercana a los Resident Evil más clásicos. Otro juegazo y otro juego de culto olvidado es Beautiful Joe que está en el puesto número 8 con un 93 de nota media. Tenemos aquí otro caso como el anterior, un juego relativamente olvidado con muchísima calidad que es defendido a capa y espada por no mucha gente pero sí de una manera enfermiza. Hideki Kamiya antes en Capcom y ahora el mandamás de Platinum Games se marcó un juegazo de acción y plataformas con mucho beat'em up de por medio, todo regado con un humor bastante particular e irreverente, otro goti de la lista. Con la misma nota de 93 sobre 100 tenemos a Soul Calibur 2 en el puesto número 7. El que es quizás el mejor juego de peleas de esta máquina fue muy querido en su época por además de tener una gran calidad fuera de toda duda incluir en su plantel de luchadores a cierto personaje estrella de Nintendo de nombre Link y de apellido Apaleagallinas y este hecho es bastante esclarecedor e importante porque ya vais a ver que los aficionados de Zelda les encanta votar en Metacritic y tan solo esperar a ver más de la lista. Otra sorpresa en el número 6 tenemos a Madden NFL 2004, que es un juego de la NFL que salió en el año 2004. Vamos, yo es que no sé más, yo lo más parecido que he jugado al fútbol americano es al Speedball 2 de la Mega Drive, así que imaginaos. Siguiente, número 5 y empezamos con los Zelda The Legend of Zelda Collector Edition. Sí, así es, en Metacritic esta recopilación de antiguos Zelda tiene un 95 de nota, una notaza para un recopilatorio que os recuerdo que solo se pudo conseguir comprando ciertos packs de consolas de la Gamecube y reservando ciertos juegos. Ya sabéis, Nintendo no dejándote comprar sus colecciones de juegos. Si os creíais que lo que está haciendo ahora es algo nuevo, no, esas cosas Nintendo siempre las ha hecho y les va bien, oiga. Número 4 con un 96 de nota para el siguiente Zelda de la lista. Esta vez por lo menos yo creo que más que merecido, Wind Waker. Este fue un juegazo bastante maltratado en su salida, pero con el paso de los años se ha ido haciendo justicia con él. Un juego que traía como novedades su peculiar estilo gráfico y su mundo inundado en el que podíamos viajar en barco. Un juegazo pero que en su momento recibió muchas críticas, todo por no ser un juego más adulto. Y sabéis qué juego sacó Nintendo para que los fans de Zelda se callaran y tuvieran a su Link más adulto y serio. Efectivamente, en el puesto 3 tenemos a The Legend of Zelda Twilight Princess con un 96 de nota, casi rozando la puntuación perfecta. Con una propuesta, como decimos, más madura y unos gráficos más oscuros, este fue un cambio que enriqueció mucho a la saga. Los modelados de los personajes, la atmósfera, todo fue bastante sorprendente en su tiempo, así que no es de extrañar que esté tan arriba en esta lista. Número 2, medallita de plata para uno de los juegos más recordados de la Gamecube, aunque al final acabará saliendo hasta para los microondas. Resident Evil 4 fue en su momento una revolución, creando bastante controversia entre los seguidores de la saga, pero al final convenciendo a la mayoría de la gente. Este fue el sorprendente punto de inflexión para la saga, y es que sin duda la Gamecube sacó muy buen rendimiento de Capcom al llevarse, entre otros juegos, varios exclusivos, tanto totales como parciales. Entre ellos el survival horror por excelencia de la compañía de Osaka. Empezando por el memorable remake del Resident Evil 1, el cual yo lo siento mucho, pero me gusta muchísimo más que este 4. Pero, 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 así es Metacritic. Este es el juego que está en el puesto número 2 y tenemos que aguantarnos. O eso, o hacer una review bombing. ¡Claro que sí! Y aquí está el número 1. Este yo creo que sí, más que merecido. Y de hecho me parece incluso corto que tenga un 97. Metroid Prank. Otra revolución para su saga, pero esta vez para Metroid. Tanto tanto que si me lo preguntan para mí, esta fue la cúspide de la carrera de la señorita Samus Aran. Todo a la espera de que nuestros nietos puedan jugar el nuevo y suponemos fantabuloso Metroid Prime 4. Un año de estos, cuando Nintendo quiera. Este fue el primer juego de la saga en estar en completas 3D y también el primero en tener un modo de juego en primera persona. Todo en este juego es de sobresaliente. El replanteamiento de la saga, la ambientación, el hat de la pantalla. Sí señor, mis 10 es a Metacritic por saber aunar en esta nota al que es, sin duda, uno de los mejores juegos del cubo más nintendero de toda la historia. ¿Y a ti qué te pareció esto de Metacritic? ¿Te da igual? ¿Lo odias a muerte? ¿Ni fun y fa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, que la gente se encargará de puntuarlo y criticarte. Convirtamos los comentarios de la poción roja en un Metacritic de la vida. Pero eso sí, nunca perdáis la ilusión por jugar.